A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver si me sale un pergaminito Me hace falta solamente uno para recla... Cracks La piedrita evolutiva que no está nada mal Nada mal A ver, vamos a darle otro giro ya que tenemos suerte De una, cracks A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Máscara, 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 máscara ¡Ay! ¡Me la quitaron! ¡Ay, caía! ¿Por qué, Garena? A ver, el último El último, nada, ya la suerte se fue a la... Yo sé que era bacana Mira, y qué experiencia Porque... Bueno Si la intención del video era Era sacarme eso del looky con esos tres ¿Qué hacemos ahora? A ver Ya creo saber qué, cracks Hace unos días Me regalaron este traje Del cual yo me sé una historia Que ustedes no, ustedes saben, brothers Y es totalmente real Nada fey, cracks Nada fey Lo que me pregunto es este, brother Con este cuerpazazazo ¿Cómo cogí un arma? Es que miren en esas manos, cracks ¿Cómo? ¡Ah! Ahí está tu hack, brother Es que no eres tan... No eres tan... No eres tan elefante como pareces A ver, cracks La historia de este, brother Se las voy a contar Pero primero me tengo que poner esta mochilita Porque esta mochilita hace parte esencial de la historia Y ya van a decir Epidemia, ¿qué tiene que ver? ¡Ey! Carámate, crack Mírate el video Y ya te vas a dar cuenta Porque me pongo una mochilita Así que Vamos a una partidita En clasificatoria A ver cuántas skins nos aventamos Con esta skin ¡Estorbosa! Porque es muy estorbosa Pero bueno, cracks ¡Ey, brother! A un hito por partida Dos no, cracks Dos no ¡Ey, cracks! Caímos aquí En esta parte del mapa Porque no me gusta caer en Brasil Y es que siempre los gameplays de los youtubers se empiezan allá Y eso me aburre A ver, cracks Les voy a comentar una cosita Este brother Se llama Rey Popó Tamo Así se llama, cracks Así se llama El Rey Popó Tamo Y resulta que este crack La historia de este brother consiste en lo siguiente El brother estaba en la última cena con Jesus Y sus apóstoles Y el brother Se estaba comiendo ahí unos tacos Unos taquitos Sí, estaba comiendo tacos Creo que era que me contaron Que estaba comiendo tacos el brother Y el brother se tiró un pedo en plena última cena Jesus le mandó una jequidaba Y lo mandó a la tierra free fireiana Y este brother De la rabia Mató a su mamá A sus tres hermanos El hermano menor El hermano mediano Y el hermano mayor Los mató a los cracks Y los utiliza como mochila Aquí está la prueba Y un botón Mira Esa mochilita a nivel uno Es su hermano bebé Pequeñito Él lo mató No es culpa mía Y les estoy contando toda la verdad Cracks Que no me creen Que están diciendo que es mentira Brothers Yo fui a Garena A Tailandia Con Donato Con Whatsapp Y allá los de Garena Me lo contaron Cracks Así que yo ¿Qué hago? Y aquí les mueve Miren, miren Aquí está la muestra ¿Me creen o no? Ahora me creen o no Para que vean Que no les miento Cracks Esos brothers De Garena Me contaron esto Y yo les estoy contando Lo que ellos me contaron Así que no me juzguen Y creo que escuché gente Espéreme Creo que arriba hay alguien Pero no puedo dejar el silenciador Por si me encuentro Una grosa o algo Más adelante ¡Ey, bro! ¡Bro, no, no! No me mates No me mates No me mates ¿Cómo vas a matar Al gran rey Popó Tamó? ¿Ya les había contado Que el crack se llamaba Rey Popó Tamó? Bueno Si no les había contado El brother se llama Rey Popó Tamó Mató a sus familiares Y bueno Eso ya lo saben Cracks Así que vamos a ver Si el rey Popó Tamó Después de que lo liberé Porque yo lo liberé Cracks Lo liberé de su prisión Que estaba encerradito Ustedes no lo veían Pero el brother estaba bien encerradito Y en la miniatura Les estoy mostrando Que es verdad Todo lo que les estoy diciendo Cracks Más o menos En dirección 150 120 Allá al otro lado Donde están las otras casas Allá creo que cayó otro crack Y este brother Me la puede complicar ¡Oy! Míralo Míralo Les dije Les dije Míralo 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 O-oy Bro ¿Por qué te tiras crack? Creo que la embarraste Creo que la embarraste Creo que ¡Oy! ¿Y por qué no subo? Mira Ey Pon pared Pon pared Pon pared A ver Paredita No bro Estás asustado Estás muerto Tengo P90 Estás muerto Crack Vamos a ver si el rey hipopótamo Después yo te voy a verlo liberado Porque yo soy el libertad El rey hipopótamo Me da buena suerte Y me puede echar una buena partida Cracks Estoy tratando de grabar algo Desde hace rato Y no me han podido salir No con el rey hipopótamo Claro Pero sí tratando de grabar Otras partidas Ideas que tengo Pero no me salen No me salen los gameplays Y gameplay perdido Nah Ya no vale la pena subirlo Cracks A ver Subámonos un momento acá Mientras Mientras se calma la zona Creo 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 Que Que yo escuché unos Pasos Yo creo Que escuché unos pasos Cracks A ver Silencio Por favor No hablen Cracks Que no escuché No hablen No hablen Miren Dicho y hecho Broder Hay pasos Hay pasos Yo sabía que había otro crack Y creo que está por fuera A ver Caminemos por aquí Uhuh Parkuriano El rey hipopótamo Parkuriano Cracks A ver Busquemos Ese brother Está allá atrás Ese brother Está allá atrás Y hey El crack Tiene escopeta Tiene Oh No 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 Brother Sabes que estás muerto Te maté Respeta El bigote De rey hipopótamo Hey cracks Y no sé Lo que no les había contado También de este crack Es que este brother Es hijo De esta crackita Junto con este crack Y este crack Y este crack Este brother Es hijo de ellos Cracks El brother Terminó siendo hijo de ellos No sé Cómo le hicieron Miren Tiene las alitas Tiene la gordura Y tiene la nariz De las personas Que les mostré Así que cracks Me creen O no me creen Créanme Yo fui a Tailandia Brothers Yo fui a Tailandia Ya me lo contaron Créanme por favor A ver Vamos a ver Qué sucede Ando con un delirio Existencial cracks Y es que Pasa lo siguiente He estado viendo Youtuber Hace rato No veía ningún youtuber No me gusta Casi Solamente veo a Steven Y eso Y he estado viendo Youtubers Y veo que casi Todos caen En el mismo sitio Y me parece Como que Como que Free Fire Se te vuelve En los mismos sitios Donde caen los youtubers Y como que Si el mapa No estuviera más grande Lógicamente Ay un carro No bro ¿Por qué Si estoy contando La historia del rey Popó Mira bro Mira ¿Viste? Te ganaste tu cabecero Ey crack Tú sabes que estás muerto ¿Cierto? ¿Tú tienes MP? Sí Oh no 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 Brother para tu casita Entonces cracks Quiero caer en zonas distintas Lógicamente en otras zonas No hay tanta acción Como aquí Bájate de ese carro Bro por favor Pero necesito ver Cosas diferentes De los mapas A veces llego a partes Donde digo Bro esto es Aquí Entonces cracks Vamos a ver si tratamos De hacer eso en los videitos Y de hacerlos un poco Más interesantes Cracks Recuerden que yo les dije Que yo venía con algo Totalmente distinto A lo que son los demás youtubers Así que cracks Bueno tenemos 12 paredes de hielo Vamos a ver Que podemos buscar Que podemos conseguir Aquí no se podemos encontrar Tengo silenciador Eso está muy bueno 12 paredes de hielo A este punto de la partida Perfecto Y 4 kills Y 4 kills cracks Muy bien Muy bien Y Y a ver miremos Creo que Ey si si Yo escuchaba como un carro Yo escuchaba como un carro A ver paredes de hielo Para detenerlo Tranquilos cracks En esta vez no me las gasté todas A ver Oh bro Te detoné Te detoné bro A ver Lootemos Que nos podemos conseguir aquí A ver A ver A ver A ver A ver cracks Que Que parecitos Oh my god Recuperé Recuperé solamente Me gasté una Según solamente me gasté una Ey mina no No Bro Esto hay que celebrarlo Esto hay que bailarlo Porque cracks Porque cracks Esto no se ve Todos los días Brothers Siempre me como minas En directo En videos de youtube Cuando estoy tratando de grabar Cuando no quiero Cuando las pongo yo Siempre me como Las minas Y eso ya se me vuelve Un poco frustrante Me frustra Es que me frustra Y las cosas como son Me frustra Me frustra Y ya Y entonces A ver Busquemos Calmémonos un poco Busquemos a ver Que podemos encontrar Cracks Para los que están Hasta este punto del video Quiero comentarles Que muy pronto Con la ayuda de Dios No voy a mudar a youtube Creo que voy a dejar Nemo Tiene un lado Y quiero crecer mucho En youtube Y necesito pues Tener público acá Estoy ganando mucho público En Nemo Está perfecto Pero Nemo Tiene muchos bots No nos vamos a engañar Entonces me voy a venir Para youtube Es que se estén viendo El videíto hasta acá Si quieren Y no están suscritos Se suscriben Y activan la campanita Mientras yo a este brother Le reviento la Miren 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 es que miren Yo como subo la mira Y no le reviento la cabeza No entiendo por qué Yo subo la mira Y nunca el pigo Si se supone Que tiene que El que sube la mira Tengo mi sensibilidad Como al 96 Y no sube la mira Entonces No sé que voy a hacer Eso me da un poco de desesperación Pero bueno No es el caso Luteemos Luteemos Vuelvo a tener 12 paredes de hielo Y es el día 12 Del mes 12 Del día 12 No me tiras cracks Todavía no ha llegado diciembre Pero bueno A ver Vamos a ver Que luteamos No sé por dónde ir Tengo una Tengo indecisión cracks Tengo indecisión Tengo A ver Estamos hasta ese punto De la partida Estoy mirando A ver si hay al fondo Ahí alguien Pero no veo No veo nada Ay mira Es este crack Subiendo Subiendo Oh 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 no 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 Ese bro tiene grosa también Tiene grosa también Pero no es que dispare muy bueno A ver Corrámonos hacia acá Porque es que si nos quedamos Ahí la zona nos coge Y nos da Anacito Quiero ver si este bro Se asoma un poco Para dispararle Quiero revisar también Los bordes y los lados A ver si encuentro gente cracks Pero creo que no Creo que este no va a ser el caso Creo que el ripopótamo Está en una de las peores situaciones En las que se ha encontrado A partir Aparte de haber estado en la cárcel Por cinco mil seiscientos treinta y cuatro mil doscientos treinta años A ver Miren Subo a la mira y no pego el tiro Pero ese crack Si me detona el casco Me detona el casco Porque miren que casi me lo deja a la mitad Me lo dejó como una basenilla O no 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 mates al ripopótamo Por favor El ripopótamo No merece estar muerto Crack Diga ya sumándote Tranquilo Haz lo que tú quieras Compórtate como tú quieras Y ahí tomas tu tiro de 24 Para que respetes el bigote del ripopótamo Crack A ver Miremos ¿Qué puede suceder? No entiendo ¿Por qué no sale este crack? ¿Por qué no sales, bro? Ah, si está Agacha y si parece Mírenlo Me da punta rojo Pero Bro Ahora sí Te vas a seguir asomando Creo Creo, 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 creo No me voy a poder quedar mucho tiempo aquí, cracks Estoy analizando todo A ver si puedo correr Mira si se asoma Yo creo que ese bro también ya se movió Él ya sabe que la zona está un poco complicada Y que es lógico que a este lado de acá no se cierra Así que yo Creo que voy a correr Creo que sí Saco paile y corro Corro, corro, corro No, no, no se asoma No se asoma No, 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 no El bro no se asoma No, voy a correr, cracks Corro, 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 corro Porque es que Ustedes se imaginan un tiro desde allá arriba de ese bro No lo veo No lo veo No Ya, ya creo que es momento de correr Con tranquilidad, cracks A ver Vamos a ir al agüita A refrescar un poco al rey hipopótamo Un popo en el agua es Equivale a mierda Mentiras, cracks Ignoren eso, no sé por qué lo dije Pero bueno, a ver Sigamos Nadando Nadando Ay, cracks Quiero ganar la partida Tengo cuatro kills Tengo cuatro kills Y está complicado Porque es que Hay gente allá arriba Que totalmente tiene zona, cracks Hay gente allá arriba que tiene zona Yo estoy en el bordecito Y no quiero que me disparen por la espalda Ni por ningún lado Así que Vamos a esperar ¡Oh! Se cierra la zona conmigo Pero Pero yo creo que la mejor decisión es Irme por altura Claro, cracks Subamos altura No me importa Solamente quedan tres Aparte de mí Quedan tres, cracks Quedan tres Ya matamos a seis ¡Oh! Llevamos seis kills, cracks Esta puede ser la partida Esta puede ser Por favor, dime Rey hipopótamo Que me vas a dar suerte, crack Dime Dime, por favor A ver Vamos Vamos a mirar acá arriba, cracks A ver ¿Qué podemos encontrar? Subamos 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 No escucho nada No escucho nada No creo que haya gente aquí escondida O sí Vamos a revisar minas ¡Ey! Ese puntico se me mugió Vamos a revisar minas Revisemos Revisemos en la puerta En la entrada Miremos por los bordes No quiero que me llegue nadie ¡Oh! Solamente quedamos tres Quedan dos Y yo ¡Uy! Uno versus uno, cracks Y ese bro no está acá arriba Ese bro no está acá arriba El que lo mató está allá al fondo Ese crack está al fondo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo suena aún No me voy a bajar Ni loco Ni loco me voy a bajar, cracks A ver Esperemos que ese brother se venga Creo que este es el momento más tenso de la partida No la quiero perder De verdad La quiero ganar para subirla Y que sea épica Y que ustedes Se sientan orgullosos del youtuber Que están siguiendo y cracks Si les ha gustado el video hasta este momento Aprovecho el último de la partida Así sea lo más tenso Para decirle que se suscriban al canal Espera así un momento Que se suscriban al canal por favor Que estamos a punto de llegar a mis suscriptores Muchas gracias por su apoyo Empecé desde cero Y ya estamos hasta acá, cracks Muchas gracias por el amor En serio Los quiero un montón Gracias por aceptarme Por quererme Y a ver Aceptarme No, aceptarme Miremos Miremos a ver dónde puede estar el último Yo sé que está al fondo Pero no me confío Se puede haber movido Y puede estar viniendo por aquí Creo Creo que lo veo en la piedra Creo que lo veo en la piedra Sí Creo que está en la piedra En la piedra está cracks En la piedra está Se asoma un poco ¿Será que tiene AWM? ¿Será que tiene AWM? Porque se asoma de a poquitos Como agachadito Y los AWmeros hacen eso Y no quiero un AWMazo en la cabeza En esto no ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Sí tiene AWM! ¡Sí tiene! ¡Sí tiene! ¡Sí tiene! ¡Sí tiene, bro! Tranquilízate No me dispares No te descontroles Cálmate Calma tus esfínteres No me presiones Que estoy presionado A ver Una pared aquí Y otra acá A ver Tengo bastantes paredes No tengo botiquines Que es lo más complicado Por ahora Y ese bro está abajo Dos granaditas Oh, no, no, no Y el bro me sigue quitando sangre Ay, cracks Creo que la voy a perder Creo que la voy a perder Pero no es la idea Quiero ganar Bueno, voy a poner las pilas Y esto es por ustedes Voy a hacer todo con mucha calma Voy a hacer todo con mucha calma Pensar la jugada Vamos a ver Este crack ¿Qué hace? Se debe de estar curando Aunque yo no le he hecho daño Pero bueno ¿Qué está haciendo este bro? Ay, me está disparando Me quiere dañar La zona La zona me come La zona me come Sí, sí, sí La zona me come No puedo comer zona No puedo comer zona Ey, ey, ey No, no, no Pared Eso, brother No te pongas de chistoso Vamos a ponerle una pared Un poquito más Tranquilo Tranquilo, bro Tus granadas no me hacen nada Estoy muy cubierto Pero sí voy a poner otra pared Por si se quiere derrumbar A ver Una pared más abajo Para que él crea que yo ya bajé Una pared más abajo Pero esperemos Esperemos a que la zona Corra un poco más de tiempo Bajemos Bajemos Ese bro está ahí encerrado Ese bro está ahí encerrado No sé cuánta vida tenga Yo sí estoy a muy poca vida Pongámosle acá Y él cree que estoy ahí Pongámosle ahí Mira, mira cómo se tapó Está gastando todas sus paredes Y me conviene No sé sé bro cuántas paredes tenga Al parecer tiene más que yo Ha puesto un montón A ver Cracks Qué momento tan tenso Está aquí Oh, pone miras Está asustado Bro De a 8 ¿Qué casco tienes? ¿Qué chaleco? Perdón A ver Ay bro Estás muerto Estás muerto Crack Brother Estás muerto Oh Doble cabecero Doble cabecero Doble cabecero Este bro está muerto Este bro está muerto Este bro está muerto Este bro está muerto A todos mis cracks y mis cracksitas Muchas gracias por haberme acompañado Hasta el final del video Y en este video no me enredé Muchas gracias, bro Los amo un montón Los quiero Chao, cracks Los amo Los amo, bro